Argentina, arriba la Argentina, Argentina, patrona del Mundial ¿Qué tal amigos? Estamos listos para ver uno de los partidos más esperados del Mundial La gente quiere ver a Messi, quiere ver a Argentina Se prevé una goleada porque se toca con el equipo árabe Así que esperemos que no sea más de 5 como la otra vez en el Mundial Que le tocó con Alemania Señores Argentina, ya mismo sal de la cancha Son las 5 de la mañana acá en Ecuador Nos hemos despertado para ver este partido Y bueno, listos Argentina, Arabia se viene Muchos goles, esperemos que gane la selección sudamericana La gran figura no tomó mucho impulso El arquero en el paredón de fusilamiento Arranca Messi Tiró ¡Vamos! De Argentina Con qué tranquilidad Engaña el arquero que se vacía la mano de la izquierda y entra la pelota rodada, ni siquiera tan pegada al palo, pero con la maestría la genialidad el talento la... eso también debe en el Iben al Rao, sale por un piecito por una marca ¡Ajá! ¡Qué bueno, había aquí lo voy! ¡Cur, cur! ¡Cur, cur, cur! ¡Cur, cur, cur, cur! No peleamos, pero realmente apoyamos a Argentina sino que es un equipo chico celebramos el gol, pero bueno, estamos con Argentina tranquilo para que a nadie le haga un gol ahí, que campeón se le baja bastante eso para candidatos lo normal ahí es que no debe recibir ni un gol de un equipo como Alain que podía seguir hasta ahorita los semanas para que se salga de una guerra lo aguantó muy la verdad, es que sí pero para esto, si pierdo el campeón hubiera hecho eso ¡Ay! Dios mío, que idea que era ¡Hm! Bueno, cuida estaba bien pateado el cojo pero sí, como que la perdió un mes y de la mitad como que la quería pisar y ya no vio el balón ¡Cur, cur! ¡Carajo! ¡No va a patear lo que aún! ¡No va a patear lo que aún se le hiciera! ¡Mirad vacía a la vez! ¡Vamos al pegar! ¡Oh! Esa leyenda es que... ¿Vamos a hacer esa leyenda? para ver ah mira, la mula donde esta bro porque la verdad ya quedao increíble, increíble increíble bolazo este gol de araya bolazo ese es el amigo de un segundo araya campeón del mundo que bolazo que se mató a araya bolazo en 5 minutos le dio la vuelta carrible gol para argentina señores y pierde el invicto un candidato el invicto araya a la final que gol eso es lo que lo hizo Romario Pesero ahi se lo hace mira fue Molina se va argentino es que digo va muy afuera tambien se va con la palitera abajo se va argentina ay se la quitó no 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 pero parece que le choca a alguien eso hace que se mire mas de balon osea no va de una al pie con la barrera en otro partido odejas entreterrestres pegale bien pegale bien che el burro 10 minutos 10 minutos 10 minutos vamos 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 voy vamos mechito machito nada que ver con Messi nada que ver con Messi ya estaba aca el palo es que tiene que cambiar el palo el candidato ya que tirase la palo a la izquierda Más potencia Eso se lo manda para allá, para el otro lado GOL El balón Esa que es el hueco Si no escucha ahora, sacó de la raya A las mil Se cae, se cae, se cae Ya, no pasa nada ahí Tendrán que patear la copa de primera hora Tendrán que patear la copa de primera hora Le va a quedar a Di Marietta Un chico angelito vivo ¡Viva! ¡Viva! No sabe la forma impresionante La altura de la altura Pero no, eso sí Igual no es el que no para No, no es el que no para La línea corta para adentro ¡Viva! 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 no se acabó el partido la reina perdió quien le ganó a la nave hace dos horas la gente hablaba de un 5-0 de un 6-0 sigue el que tal vez se acaba de perder increíble empieza madre la selección candidata y con Messi increíblemente ha perdido la selección albicelente nadie se esperaba la gente ha ganado y vieron los que han apostado Argentina ha perdido candidata para esta copa pero vean con este resultado bueno todavía es una pelea tremendamente difícil Messi no apareció el penal bueno lógicamente nada más Arabia entonces se lleva los primeros 3 puntos la sorpresa mundial el bicho esto sucedió aquí desde las 5 de la mañana desde el primer partido chau x x x x x x x x x